Y estamos de vuelta aquí en Nuevo Día y mi querida Rachel Díaz, fíjate que en Nueva York hay un médico, ahí lo estábamos viendo, hispano, que es un ejemplo para todos, él entró a Estados Unidos como indocumentado, pero su dedicación y profesionalismo le ayudaron a conquistar el llamado sueño americano. Así es, Misandarte, pasamos ahora con Nadia Torres, ella está en New Hyde Park, Nueva York, con todos los detalles sobre la vida del Dr. Maravilla. Muy buenos días, Nadia. Buenos días. Muy buenos días, familia. Los saludo en este jueves maravilloso aquí desde Nueva York y definitivamente, como ustedes lo acaban de decir, el Dr. Fernández es conocido por sus pacientes como el Dr. Maravilla. Él en sus manos literalmente tiene el corazón y la vida de muchos de sus pacientes. Dentro del quirófano, él opera corazón abierto, regalándoles a sus pacientes esperanza y vida. Fuera del quirófano, también le toca el corazón a muchas personas y es que él nos inspira a través de su historia a luchar, no importa lo difícil del camino, a luchar por alcanzar sus sueños. Veamos. Hubo un tiempo donde pensábamos que íbamos a perder la vida. Habían pasado dos años desde la última vez que el Dr. Fernández, en ese entonces de 13 años, había visto a sus padres. Pidiéndole a Dios que pudiera ver a mis padres otra vez. Pidiéndole a Dios que pudiera abrazar a mi mamá. Huyendo de la violencia de su natal Colombia, él y su hermano viajaron en un bote pequeño desde las Bahamas hasta Miami y después en Nueva York fue el reencuentro. Y todos nos abrazamos y empezamos a llorar. Así como hubo momentos de felicidad, también los hubo de miedo e inseguridad. Todas las noches en mi casa... nos reuníamos porque... pensábamos que no iba a ser posible, que no iba a ser posible ir a una universidad. El Dr. Fernández tenía el promedio más alto en su clase y tras intentar por una y otra manera en ir a la universidad de forma legal, no vio otro remedio que... Cogimos tarjetas de Social Security y de la tarjeta verde en una forma ilegal. Así llegó a la Universidad de Princeton. Todas las noches pensaba que quizás esta iba a ser mi última noche en la universidad, si la universidad se daba cuenta. Entonces esto era algo que me atormentaba. Ese día llegó cuando la verdad salió a la luz y tuvo que confesarle todo a un profesor puertorriqueño, que en lugar de darle la espalda, lo ayudó. Él habló con el presidente de la universidad, Bill Bowen, y entonces ellos se reunieron y decidieron perdonarme. Con uno de los mejores promedios, el Dr. Fernández después ingresó a la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, mientras que buscando una solución a su estatus migratorio, le envió cartas a varios políticos. Y cuando fuimos a inmigración la próxima fecha, a todos nosotros nos dieron la residencia, que fue algo como un milagro. Su historia ha quedado impresa en el libro que él mismo escribió, Indocumentado. Mostrarle a la gente que el hecho de uno no tener documentos no lo hace a uno un criminal. Somos personas normales, personas que venimos a este país a luchar, a soñar y a ser parte del sueño americano. El Dr. Fernández ha mucho orgullo. Hoy es uno de los cirujanos cardiovasculares más reconocidos en Nueva York. Muchos de sus pacientes lo llaman el Dr. Maravilla. Poder tocarle las vidas, poder tocarles los corazones literalmente y poder ayudarlos. Es algo que a mí me llena de emoción y me llena de mucho orgullo y mucho honor. El Dr. Maravilla ahora está escribiendo ya su segundo libro que se va a llamar Un Niño y un Libro. Y es que mucho de su éxito se lo atribuye a los libros. Definitivamente un ejemplo de esa lucha, de esa dedicación. Y todas esas contribuciones que tienen nuestros inmigrantes a este gran país. Así que definitivamente un orgullo latino. Familia, con ustedes. Definitivamente, claro que sí. No nos cabe duda, Nadia. Qué historia más hermosa que cada vez que iba pasando. De verdad decíamos el factor wow, porque tiene todos esos ingredientes para ser un gran ejemplo. Y el trabajo que realiza hoy en día y cómo se ve su vocación. Y demuestra que cuando se quiere, se puede. Se puede. Que en este país venimos muy buenos hispanos a aportar a América. Y que el hecho de no tener documentos no significa que son criminales. Exactamente. Importante esa frase que él dijo. Gracias, doctor. Gracias, Nadia. Vamos nosotros a una pausa comercial. Pero señores, avísenle a Marjorie de Souza. ¿Saben por qué? Julián Gil pone en duda sus buenos deseos.